Este es el resumen de noticias con Sarai Hamburgo. La alcaldesa de Molegé, Edith Aguilar Villavicencio, rendirá su segundo informe de gobierno hoy a las 7 de la noche en la Plaza Pública Benito Juárez. El programa Reconstruyendo la Paz presenta avances del 77% gracias a acciones como el barrido, la recolección de materiales y la reparación de luminarias, entre otros. El Centro Estatal de Oncología conmemora su 30 aniversario de creación y ha fortalecido las expectativas de vida de las y los subcalifornianos. El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío participó en la séptima reunión regional de seguridad del Mar de Cortés en Hermosillo, Sonora, donde destacó que se han obtenido resultados en el intercambio de plataformas para combatir la delincuencia y evaluar los cuerpos policiales. Cien empresarios restauranteros afiliados a la Canirac donaron 100 mil pesos para apoyar al CRIP y continuar brindando atención a niñas, niños y adolescentes. La Universidad Autónoma de Baja California Sur dará a conocer su oferta de carreras y servicios durante su Feria Educativa 2023, que se llevará a cabo este martes 7 de noviembre. Sigue la información actualizada en Sudcalifornia hoy a través de la señal que nos une.